La familia de Luciano Arruga, cuyo cuerpo había desaparecido hace 6 años, está pidiendo, reclamando justicia. Ahora se conoció, por ejemplo, entre otras irregularidades, que la morgue porteña recibió el cuerpo y no siguió el protocolo de identificación. Detalles en este informe y luego tratamiento en vivo de la historia de Luciano. 17 de octubre de 2014. El CELS anuncia el hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga. Estaba enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Y durante 6 años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente, insatisfactoria, y ni para la familia, ni para el CELS, cierra el caso. Vencimos. Eso es lo que se me viene primero a la mente. Vencimos a la desidia, vencimos la impunidad, vencimos la mirada discriminadora y criminalizante que hay hacia los jóvenes, con un ejemplo, con el caso de Luciano. A Luciano se lo vio con vida por última vez el 31 de enero de 2009, en el destacamento de Lomas del Mirador, el mismo lugar en donde meses atrás había estado detenido y en donde lo habían golpeado y amenazado. Luciano contó que los oficiales le pidieron que robara para ellos. Se negó y eso tuvo sus consecuencias. Según la versión policial, el 1 de febrero fue atropellado por un auto en la vía rápida de la General Paz en el cruce con Emilio Castro. Luego fue trasladado al Hospital Santo Yanni. La familia lo buscó en ese centro de salud, pero le dijeron que nada sabían sobre su hijo. Y así comenzaban los silencios y los puntos oscuros de una investigación fallida. Esto tiene que ver con una lógica sistemática en todo nuestro país. La vida de los pibes pobres no vale nada. Seis años después, no hay detenidos. La aparición del cuerpo de Luciano Arruga dejó al descubierto un entramado de corrupción. Recién comienza la historia. Dices, acá hay que unir cabos. Acá hay que armar un rompecabezas que a la familia no le queda claro. Ella es Vanessa Urieta. Hoy formuló declaraciones. Dijo, la bonaerense tiene las manos manchadas con sangre de los pibes pobres. La tenemos con nosotros en vivo. Allí está Fernando Alonso. Fernando. Sí, Cecilia, al lado mío Vanessa, como vos decías. Bueno, Vanessa, a ver, explícame un montón de cosas. Porque ustedes vienen casi 6 años buscando a tu hermano y lo que se encuentra es ahora que se reconocen huellas dactilares de tu hermano, que coinciden con las huellas dactilares de tu hermano, que habría sido atropellado aquí cerquita sobre la General Paz y que murió la misma noche que desapareció, el 31 de enero de 2009. Ahora, ¿vos sabés que ese cuerpo es el de tu hermano? ¿Estás convencida de eso? A ver, acá hay que esperar que se hagan las pruebas genéticas para determinar que ese cuerpo que está enterrado en el cementerio de la Chacarita corresponde al cuerpo de mi hermano. Por empezar, lo único que podemos informar es que los datos que aportaron la comparación de las huellas dactilares dieron positivo. Sí, pertenecen las huellas dactilares encontradas en la morgue a las que nosotros teníamos en la causa por la desaparición forzada. En este destacamento que está detrás tuyo fue el último lugar donde se lo vio con vida a Luciano. ¿Quién lo vio con vida por última vez acá? A ver, este destacamento tiene larga data en la vida de mi hermano. Luciano acá estuvo detenido el 22 de septiembre del año 2008, previo a su desaparición. En este lugar, en la cocina, precisamente de este lugar, sufrió una tortura muy fuerte. De hecho, hay una causa que se investigó y que tendrá juicio el año que viene. Su carátula es torturas. Luciano, en este lugar, estuvo detenido en reiteradas oportunidades. Recibió amenazas de que iba a terminar muerto, de que iba a terminar en un zanjón. Previo a estas detenciones, él sufrió un ofrecimiento de parte de la policía bonaerense de salir a robar para ellos. Mi hermano se negó y esto fue lo que empezó a provocar la violencia por parte de la policía bonaerense. Particularmente en la noche de esa detención, el 31 de enero del 2009, hay indicios de que Luciano estuvo acá. Se hicieron peritajes que dieron resultados positivos, que determinaron que Luciano estuvo en este destacamento, en el patrullero de este destacamento, en un descampado muy cercano que queda aquí tan solo a tres cuadras. Y hay testigos que lo vieron en la comisaría octava. La comisaría octava queda a 15 cuadras de este lugar. Este destacamento pertenecía a la comisaría octava. Y la comisaría octava estaba tan solo a 10 cuadras del lugar donde se lo encontró en el supuesto accidente. Así que ahora lo que hace falta es unir piezas, armar un rompecabezas, determinar qué pasó en el transcurso de esas tres horas que Luciano estuvo desaparecido. Porque, a ver, Luciano apareció en la vía rápida de la General Paz a las 3.30, pero nosotros denunciamos su desaparición a partir de la una de la madrugada. A ver, los policías que actuaban en este destacamento, en algún momento cuando declararon, ¿reportaron algún tipo de accidente en la General Paz esa noche? No, no, no. Nosotros nunca tuvimos esa información. De hecho, nunca se nos acercó el dato concreto de que existía una persona accidentada que estaba hospitalizada. Nunca llegaron esos datos. O si llegaron, tendrá que ser el juez Gustavo Banco, de Juega de Garantía de Matanza, quien ponga a disposición esos papeles. Y si lo ha hecho, digamos, si han llegado esas pruebas al Juega de Garantía, por supuesto merece una condena porque no le ha informado a la familia en tiempo y forma. Otra pregunta. La persona que lo atropelló, digo, ustedes esperan, o todos esperamos ansiosamente ese testimonio. ¿Qué atropelló? Una persona que estaba tirada en el piso, un chico que venía corriendo, una persona que se le abalanzó arriba de la vía rápida, que iba por la vía rápida de la General Paz. ¿Qué sabés de todo eso? No, yo no sé nada de todo eso. No pudimos obtener ningún tipo de información acerca de lo que este muchacho ha vivido esa madrugada. En la causa existe un secreto de sumario, así que por más que yo supiera algo, tampoco lo podría transmitir. Esperando. Nosotros nos encontramos a la espera de que declare, de que informe qué fue lo que ocurrió. Y, por supuesto, que brinde la mayor información que necesitamos nosotros para poder acceder a la verdad. ¿Ustedes esperaban que podía encontrarse con este panorama hace algunos meses atrás, que se diga que Luciano Urruga terminó siendo víctima de un accidente casi de tránsito? ¿Alguna vez tuvieron ese indicio? A ver, nosotros, yo particularmente no tenía esperanzas de encontrar a mi hermano, porque en esto sigue estando involucrada la policía bonaerense. Para nosotros sigue estando involucrada la policía bonaerense. Y si lo encontraba, pensaba que lo iba a encontrar muerto. Lo encontré muerto. No, digo, esta es la realidad que uno tiene que plasmar primero. Es un hecho más, y si uno compara otras causas de otras víctimas de violencia institucional, bueno, ahí nos damos cuenta que sí, que es una lógica también. Hay personas que han sido torturadas en comisaría, que luego han sido tiradas abajo de un auto para simular precisamente las torturas. Y de esto pueden dar cuenta muchos organismos de derechos humanos que han tomado estas causas y que las han ganado en procesos judiciales muy largos. Cecilia, Pablo, Vanessa los está escuchando. Muy bien, Fernando, gracias. A Vanessa, por supuesto, agradecerle este contacto con Visión 7 Central. Está Emilio Ruchaski, le damos la bienvenida a esta edición. Emilio, que sabe y mucho justamente de esta historia, de esta terrible historia que tiene como protagonista Emilio a Luciano Arruga. Sí, ¿qué tal, Pablo? Yo tengo una pregunta para Vanessa que tiene que ver con Monte Dorrego. Yo entiendo que la cuadrícula de los móviles policiales de esa noche marcan que estuvieron esos móviles en Monte Dorrego entre las 21.30 y las 2.30. Yo quisiera confirmar esta información con Vanessa. Entiendo que es muy importante, Monte Dorrego era el último lugar donde se lo estuvo buscando a Luciano. Y cierra con una cronología porque el supuesto accidente es a las 3.30 de la mañana. No sé cómo, si la cuadrícula era efectivamente así. La verdad que te agradezco que lo preguntes y habla a las claras de que tenés información de la causa. Y la verdad que me alegra escuchar que hay periodistas que tienen información. Sí, es así. Los patrulleros esa madrugada se salieron de jurisdicción, estuvieron en este descampado durante varias horas. sin poder dar cuenta a los efectivos de qué hacían en ese lugar. Y en algunos casos han mal informado lo que hacían en ese lugar. Pero, a ver, después se salieron terriblemente del circuito que les correspondía controlar, ¿no? Que era el del barrio 12 de Octubre, barrio Santos Vega. Así que esto también es un hecho que agrava la situación de los policías porque deja las claras de que algo ese día ocurrió, de que por algo se salieron de jurisdicción. Y tendrán que ser ellos los que nos digan a nosotros por qué lo hicieron. Sí, digo, además que muchos bonaerenses tienen autos particulares. Otra cosa que no se está investigando bien, me parece. Más allá de que los móviles estaban fuera de cuadrícula. Y otro tema que quería preguntarte que es importante. Los libros de esa comisaría, de ese destacamento, estaban borroneados. Digo, nunca hubo una explicación certera del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo tomaron ustedes cuando llegan a ese primer dato? Que los libros de entrada ya estaban tachados y borroneados. Y eso es lo que más afianzó nuestra denuncia. Fue así, se hizo un peritaje profundo sobre los libros de guardia de este destacamento. Y lo que arrojaron como resultado es que había tachaduras, borraduras, hojas arrancadas. Y por supuesto, en un caso de desaparición forzada, lo que primero uno piensa es, bueno, ¿por qué no haber borrado el nombre de Luciano? ¿Por qué no haber arrancado la hoja en la que ese día se había anotado su nombre, su momento de detención? Digo, todos estos indicios que a lo largo de 5 años y 8 meses nosotros fuimos recolectando, fueron los que nos dieron la posibilidad de denunciar fuertemente a la policía. Y como dije antes, lo vamos a seguir haciendo porque tenemos argumentos para hacerlo y porque todo lo que estamos diciendo públicamente está denunciado en una causa judicial enmarcada en la desaparición forzada de Luciano. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Obviamente el saludo y las felicitaciones por toda esta lucha que pienso yo, recién ahora se puede pensar en justicia. Hasta ahora lo que había era impunidad. Creo que ahora podemos empezar a ver si estamos cerca de alguna verdad. Por supuesto, ahora vamos por toda la verdad. Más que nunca y con toda la fuerza, a pesar del terrible dolor que nos atraviesa el corazón. Vanessa, déjame preguntarte nada más. Si es tu hermano quien fue atropellado acá, ¿cómo analizás el hospital donde fue atendido, donde fue tu mamá ese mismo día y le dijeron que allí no estaba? ¿Cómo analizás el comportamiento de la morgue? ¿Cómo analizás los datos que no se cruzaron cuando hay un ANN, por ejemplo, en el cementerio de la Chacarita? Digo, ¿cómo analizás todo esto? Bueno, esto a las claras habla de una falta total de respeto por la vida de los humildes, de los más pobres. Estas prácticas son habituales, son sistemáticas. Acá quedó en evidencia, me parece, con el caso de Luciano, que es necesario que volvamos a poner en evidencia que existe una violación de derechos humanos en la actualidad hacia los jóvenes de los barrios humildes y que el Estado en su conjunto tiene que dar respuestas con relación a este hecho. Acá podemos responsabilizar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad, tienen responsabilidades muy grandes, pero esto se da en todo el país y tenemos que volver a plantearlo y hacerlo visible porque realmente es grave. Desde la apertura de la democracia hasta hoy se han matado más de 4.000 chicos por el gatillo fácil, se han desaparecido más de 200 personas y para defender la democracia tenemos que hacer visibles estos hechos, condenar a los responsables y evitar que siga sucediendo. ¿No están condenados los policías que estaban acá? No, no están condenados. Y esto creo que es importante porque es un paso para acceder a la verdad total y poder condenarlos, no solamente a los funcionarios policiales, sino también a los funcionarios judiciales, al juez Gustavo Banco del juzgado de garantía número 5, a la fiscal Roxana Castelli del juzgado de la UFI número 7 del partido de La Matanza, que fue quien le dio la investigación a la policía que nosotros denunciamos desde el primer momento, merece una condena la fiscal Celia Cejas de la unidad fiscal número 1, que en lugar de poner a disposición las herramientas de la justicia para investigar a la policía y para investigar dónde estaba Luciano, lo que hacía era escuchar a la familia, nos escucharon durante un año y medio a nosotros, digo, hay que condenar a los responsables políticos que hicieron la vista gorda de mínima o que actuaron como cómplices en todas estas situaciones. Vanessa, muy amable, muy clara como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes en estudios. Gracias Fernando y a Vanessa por su claridad, por su lucidez. En realidad, la pregunta que tengo para vos, Emilio, tiene que ver con cómo sigue ahora, dicen los que saben de estos casos, que los cuerpos hablan. Ahora, no hay certezas de que el cuerpo que dicen que apareció en la chacarita sea el de Luciano, por un lado. Y por otro lado, en caso de que haya sido torturado, ese cuerpo debería tener las marcas de la tortura. Ahora, si los que investigan son los mismos que han encubierto todo esto, ¿cómo sigue esta película? Bueno, sí, la verdad Cecilia, que los planteos que haces son serios, a ver, y complicados. Por un punto, coinciden las huellas dactilares con huellas tomadas ilegalmente en 2008. Esto es importantísimo y es por lo que hoy estamos dando esta noticia, la estamos analizando. Obviamente tiene que haber un ADN que confirme todo esto, porque también se pudo haber cambiado el cuerpo. Cuestión que uno nunca debería descartar. Por otro lado, hacer una autopsia, hoy ya se anunció que el cuerpo va a ser desenterrado para hacer una autopsia, es complicado porque estamos hablando de un accidente vial, de un choque y de un auto que lo atropella a 80 kilómetros por hora. Suficiente como para tapar muchísimas de las heridas y de las torturas. Esto es una de las cuestiones más complicadas. Yo conté, el viernes estuve en la General Paz, nadie en su sano juicio cruzaría la General Paz de esa manera. Hay un túnel para cruzarlo a pie. Entonces, ya es muy raro esto y creo que esto es lo más importante. Si hubo alguna presión, si estaba escapando, si lo obligaron a cruzar, digo, porque hay que subir una loma para pasar por ahí y nadie lo hace, básicamente porque nadie quiere arriesgar su vida. Además de que tenemos una cabina de policía federal a poquísimos metros de ahí. Lo cierto es que tenemos este secreto de sumario. Si hay secreto de sumario es porque hay medidas marchando y no creo que la inhumación del cuerpo sea solamente eso, digamos. Debe haber seguramente más medidas. Y claro, ahora empieza todo este ida y vuelta entre las instituciones. El Ministerio Público Fiscal de La Matanza diciendo que bueno que ellos habían mandado un oficio a la morgue en marzo, un mes después de este supuesto accidente, que les dijeron que no había nada. La madre de Luciana Rúa que va al Hospital Santoyani, que le dicen que tienen un cuerpo de un accidentado de entre 25 y 30 años, cuando este chico tiene 16, que no son capaces de mostrarle por lo menos las fotos. Nadie dice llevar a cada persona que se acerca a buscar un familiar a la morguera. Estamos de acuerdo, pero había fotos y se las podrían haber mostrado, dos cosas que no ocurrió. Yo creo que la duda más grande que tienen los familiares es cuánto hay de desidia y cuánto hay de encubrimiento. Creo que eso es lo más importante y eso, al menos a nivel institucional, es lo que tenemos que aclarar. Saber si acá hubo simplemente una desidia, que no es poco, negligencia, o si realmente hubo un encubrimiento. Les recuerdo que el cuerpo de Luciano, con vida todavía, fue llevado hasta el hospital por la Policía Federal, no por la Policía Monerense. Fue el conductor del auto el que llamó a la Policía, teniendo una garita a metros, a menos de 20 metros de ahí, lo cual ya resulta bastante sospechoso. Yo creo que va a volver a declarar este conductor que hizo las cosas bien, que llamó al SAME, que llamó a la Policía, que fue a juicio, que fue sobreseído. Es importante que vuelva a declarar. Hay que ver ya en este contexto qué es lo que nos puede aportar. Y de nuevo, las cuadrículas, lo que hablábamos recién con Vanessa Orieta, las cuadrículas no dan. Los patrulleros no estaban donde tenían que estar, estuvieron en Monte Dorrego, y hay que ver qué pasó después, y hay que ver los autos particulares de esos policías. Hubo pedidos, hubo una investigación interna, no muy buena, del Ministerio de Seguridad en su momento, cuando estaba Casal. Es decir, del lado de las autoridades bonaerenses realmente no hubo mucho. Solamente está detenido Torales, que es un oficial de la bonaerense que lo torturó en 2008. Es todo lo que tenemos. Hay una causa chica también dando vueltas, pero lo principal, que es llegar a la verdad, recién estamos empezando a partir del viernes de saber qué pasó realmente con ese cuerpo. Insisto con lo del ADN. Igual todos creemos que el cuerpo está ahí y que las huellas dactilares son las que son. Solamente en tres días se lo encontró, después del habeas corpus. Esto es increíble. Tres días nada más. Cuando las mismas huellas las tuvo la primera fiscal a los pocos días del pedido por averiguación de paradero. Ahí lo tienen. Así que veremos qué pasa en la semana, pero insistimos, hay secretos de sumario y la idea es que la prensa no entorpezca la investigación judicial.